Música Me puedes salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y el espíritu y la novia dicen Ven Señor y todo el que oiga diga Ven Jesucristo, aleluya Prona ya está Preparada al que lucha hasta el fin El Señor justo juez la dará En el día en que tenga que venir Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Gloria al Señor Cristo viene amado hermano Hay que estar preparados para ese momento El Señor les bendiga Música Música Música